Hola que tal amigos como están todos muy bien soy CGWILLER y este es mi canal y bueno amigos este ahora vamos a hacer el desafío de sobrevivir enemigos 150 este para hacerlo más rápido tenemos que jugar en solitario o en en dúo, tenemos que llegar después del top 21 para abajo para que nos den más puntos y pues bueno tengo rato que no juego y qué está pasando ahí estás congelando eso no manches tengo que refugiarme en un lugar allá allá bueno había dejado de jugar al forna porque me había cambiado de casa y pues bueno ahorita estoy estudiando estoy viviendo otra vez acá donde vivía me había cambiado de ciudad, ahorita ya estoy estudiando y pronto voy a estar trabajando voy a ver cómo me organizo para estar subiendo vídeos a ver cómo le hago o esta arma está buena han deshabilitado al robot no sé qué problemas hubo y bueno por mí está muy bien que no esté el robot jajaja y bueno tenemos que esperar llegar hasta el top 21 para abajo como pueden ver ya vamos rompiendo todo eso ya vamos rompiendo todo eso esto es caserío colesterol oh si es caserío aaaaaaaah jajaja la canción y en mexicana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No manches! ¿Qué es esto? Se la bañaron, entonces está muy buena. ¡Oh! ¡Sniper de la buena! Ahora vamos a colocar una trampa acá abajo. Por si se mete alguien a mi casa a robar. Yo le voy a decir el goodbye. Decid goodbye. ¡Oops! Ya, estamos protegidos. ¡No manches! ¡No me puedo mover! ¡No puedo cambiar las armas! ¡Déjame cambiar las armas! ¡Quiero poner algo! ¿Cómo sirve esto? ¡Oh! Son bombas de electricidad. ¡Oh, ya me veo! ¡Oh! ¡Gracias! 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 A ver si me puede escuchar más fácil. Escuchan varios pasos, ¿no? Aparte de, sí. ¡Gracias! 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 Hay varios, ¿verdad? Están aquí refugiados Todos ya extrañamos casi el colesterol Por lo visto ¡No, por favor! ¡No, por favor!